Un lamentable suceso se presenció este último domingo en horas de la noche en la ciudad de Chocope, donde se registraron varias peleas entre grupos de personas quienes no respetaron la presencia de familias en la plaza de armas tras haber culminado un evento musical como parte de las actividades por el 79 aniversario de elevación a categoría de ciudad. Un hecho sin precedentes que ha generado múltiples críticas por muchos ciudadanos al considerar que no hubo una buena organización ni planificación en el tema de seguridad tras culminar el evento musical, teniendo en cuenta que la comisaría se encuentra a unos metros, tan igual como el centro de monitoreo de cámaras de seguridad. Esta gresca dejó varias personas heridas de consideración y algunos detenidos por la Policía Nacional, quienes llegaron tarde a los sucesos y en muchos de los casos eran superados en número por las personas que no entendían razones y trataban de atacarse entre sí con golpes y botellas de cerveza. Sin lugar a dudas, todo se salió de control ante las diversas peleas suscitadas en la plaza de armas de Chocope y se demostró que faltó más presencia policial y del cuerpo de serenazgo para vigilar la zona donde ya había concluido el concierto musical y la falta de control ante muchas personas, quienes estaban ofertando bebidas alcohólicas en diversos sectores del evento. Por su parte, el alcalde de Chocope, Samuel Nureña, realizó un pronunciamiento oficial para asumir la responsabilidad de lo ocurrido y aceptó no haber planificado el resguardo del evento hasta después de haber terminado, lamentando la gresca ocurrida que empaña la festividad que organiza la municipalidad. Se observaban actos, podemos decir, de pleitos entre jóvenes, en la cual ya escapó de nuestras manos porque el baile ya había culminado, que se habían quedado tal vez algunos tomando todavía licor y vemos en la grabación que han entrado con otras cajas de cerveza, podemos decir, no era la que estaban vendiendo aquí, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de repente han estado tomando en otro lugar y han ingresado a poder entrar con esta cerveza. No evadimos responsabilidades, tal vez, que de repente era para decir que la seguridad se queda más tarde porque sí estuvo serenazgo también la policía acompañándonos, la seguridad que trajo el amigo que nos había apoyado en esto porque esto fue totalmente gratis. Mis queridos distritos de Chocope, yo de mi parte de repente por darte lo mejor, por hacer que un momento te diviertas y con mi consejo de repente fallamos. También informó la suspensión de algunas actividades programadas por el 79 aniversario de elevación a categoría de ciudad, como el baile social, la prohibición de venta de cerveza, ya anunció el cambio de horario de verbena programada para el día lunes, 13 de noviembre. Yo tenía una gran responsabilidad. Yo sé que muchos chocopanos están satisfechos de lo que hemos hecho. Lo sé. Pero sé que también, de repente, en algunos no le parece. Pero déjame decirte que lo hicimos de la mejor manera. El día 12, el baile ya no va. El día 13, y lo decimos esto porque estamos cambiando lo que está en el programa. El día 13, tenemos actividad y tenemos verbena. La verbena, y con la participación de nuestros adultos mayores, la población, la verbena va a empezar desde las 4 de la tarde y va a culminar a las 10 de la noche. Vamos a tratar de evitar toda venta de bebidas alcohólicas. Vamos a reforzar nuestra seguridad. Que esperen, si es posible, hasta el final, cuando se va el último vecino. Aquí, doy la cara, como siempre. No tengo por qué correrme a nada. He visto que han salido en los medios de comunicación. No sé con qué intención. Con intenciones, de repente, de hacer conocer lo que pasó en Chocope y, de repente, que su autoridad lo hizo mal. No se hizo mal. Pero sí hago una mea culpa. Algo se nos escapó, de repente. Sin lugar a dudas, una responsabilidad compartida entre la Municipalidad de Chocope y su prefectura distrital, por el mal manejo y pésima coordinación en el tema de seguridad para este tipo de eventos, donde se conoce la asistencia de mucha gente que llega de distritos y anexos aledaños para disfrutar de los eventos programados y donde se debería tener mayor control y resguardo policial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!